Como noticiero de los dominicanos, continuamos con las informaciones y es que en las afueras del Palacio Nacional se presentaron alrededor de 150 personas que exigen al gobierno les dé respuesta en cuanto a sus propiedades. Ellos dicen fueron desalojados de las mismas y aún se encuentran sin ningún tipo de respuesta. Estamos aquí frente al Palacio Presidencial, pidiéndole al señor presidente que tome carta en el asunto, que fuimos desalojados el 23 de enero. 150 personas le pedimos al señor presidente que por favor nos ayuden. Nosotros somos personas que ya vivíamos ahí y llegaron a las 6 de la mañana un desalojo forzoso, nos desalojaron. Nos lleváramos todas las pertenencias que teníamos ahí. Yo tenía un colmadito y me llevaron todo. Hasta tenía una gatita, con tres gatitos y también la quemaron. Ya está bueno de tanto abuso que está pasando aquí en Santo Domingo Este. Es lo culpable de esos desalojos. El general de Vivienda, Peralda, Espíritu y también estos romeros. Y todos los abogados que ponemos en el proceso.